Este viernes 23 de septiembre de 2022, esta es la información en Horacero.mx La delincuencia está desatada en Jalapa. Se roban hasta las cámaras de videovigilancia. La Comisión Nacional del Agua pronostica lluvias muy fuertes durante este viernes y sábado, especialmente en las cuencas de los ríos Papaloapan, Coatzacoalcos y Tonalá. Revientan a golpes una sesión de cabildo en el ayuntamiento de Ayagualulco. El regidor único culpa al alcalde. Resguardan a 89 migrantes en siete municipios de Veracruz. Provienen de Cuba, Bangladesh, Guatemala, Honduras, El Salvador, República Dominicana y Venezuela. En el Congreso Veracruzano, diputado propone incluir la medicina tradicional en la Ley Estatal de Salud. Usted encontrará estas y otras noticias en Horacero.mx La Comisión Nacional del Agua Sentado Salvaje, embedecan a golpes una sesión de la Comisión Nacional del Agua ABS. Elongreso juntamos en Florencia y Venezuela, Brasil, el Estado, que centres deSchorza, Palacio, el gobierno sagt En el Congreso Veracruzano, Moral